Esta noche en Desde las Cámaras, le diremos quién es la primera legisladora mujer en ganar el premio a la parlamentaria del año y es orgullosamente mexicana. También hablaremos de ciberseguridad con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, el senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, nos cuenta sobre las perspectivas económicas para 2023. Desde las Cámaras comenzamos. El que sea legislativo avanza en ambas Cámaras, donde además cumplir con la glosa del cuarto informe de gobierno del jefe del Ejecutivo, se trabaja en temas de gran relevancia en lo político, económico y social. Esta semana quedará aprobada la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos, cumpliendo con los tiempos establecidos en la propia ley para este compromiso legislativo. Ambos ordenamientos que plantean en lo general el mantenimiento de una política en materia fiscal, en la que no se consideran aumentos ni la creación de nuevos impuestos, deberán ser analizados, además, por la Cámara Alta antes del 31 de octubre próximo. De manera paralela, en el Congreso de la Unión se avanza en la discusión en materia electoral, laboral, social y de seguridad, y tienen pendiente bajo los principios de temporalidad y urgencia para el interés general. Esperemos que la construcción de acuerdos y consensos entre las diversas fuerzas políticas siga avanzando de manera constructiva para diseñar el andamiaje jurídico que el país requiere. Desde aquí, seguiremos bajo la lupa este quehacer legislativo. En el Congreso de la Unión se siguen debatiendo los temas fundamentales para este periodo legislativo. En el Senado de la República, compareció la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, como parte del análisis del cuarto informe de gobierno. Acudió al acto el Gabinete de Seguridad. Tenemos hoy una ruta clara, la ruta de la transformación, y nos guiamos por los principios de no a la corrupción y no a la impunidad. Además, informó sobre las afectaciones al crimen organizado. En total, estaríamos hablando que el esfuerzo nacional del Estado mexicano afectó al crimen organizado en sus finanzas por 674 mil 200 millones de pesos. La Secretaria de Seguridad aclaró. Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles. Pero, pues, eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas. 28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa, intervención, que se instalen cuarteles, que se instalen las Fuerzas Armadas. Finalmente, se refirió al trabajo legislativo. Está claro que tenemos que contribuir para que se fortalezcan las policías locales, las municipales, y que la Guardia Nacional y los policías de los estados sean las que cumplan con la obligación de seguridad pública. También en la Cámara Alta se llevó a cabo el Foro Nacional sobre Feminicidio. Sin embargo, no existe armonización legislativa en nuestro país. Por lo tanto, hay 33 maneras distintas de definir, investigar y castigar el feminicidio. En ninguna legislación se ha considerado la patria potestad de los menores que quedan desamparados, cuando su madre ha muerto y su padre es el asesino. Y solo en el periodo del 2018 al 2021, más de 5.000 niñas y niños han quedado huérfanos por feminicidio en México. Por lo anterior, se hizo un llamado a homologar el marco jurídico en los congresos locales, entre otras prioridades. Desde las Cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños conversó con el senador Ernesto Pérez Astoro, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre las perspectivas económicas para el año próximo. El presupuesto de egresos para el año próximo, independiente del gasto corriente, está enfocado a aterrizar las obras seccionales de Andrés Manuel López Obrador, como la refinería de Dos Bocas, el tren Transísmico, el aeropuerto de Tulum, el tren Maya, entre otras. Al mismo tiempo, aumentará el voto de algunos de los programas sociales, como el de los ancianos y el de los jóvenes. Sin embargo, ¿qué pasará con el dinero destinado a la salud, seguridad, alimentación y otras necesidades sociales? De esto platicamos con el senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Aquí, la segunda parte de la entrevista. Yo quiero decirles que en el paquete económico anterior tenían cerca de un techo del 51% sobre el PIB y pues ni siquiera eso se utilizó. Entonces, si nosotros proyectáramos realmente como venían administraciones anteriores, hicimos un ejercicio con la Secretaría de Hacienda y hablábamos de que a los niveles de endeudamiento que se traían sin pandemia, que eso es algo muy importante, sin pandemia, traeríamos niveles de 58%. Y hoy tenemos únicamente 49% sobre, ahora sí que en proporción al PIB. Y adicional, todo lo que han sido los programas sociales, comparado con la administración anterior, como terminó la administración anterior con sus programas sociales, el presidente de la República ha incrementado en 60% el programa social. Gracias a eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Y eso yo creo que es algo muy importante, yo creo que eso es clave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el consumo interno hoy en día de México equivale al 74-75%. ¿Qué quiero decir? Me acuerdo de las frases de antes que decían, cuando a Estados Unidos le da una gripa, a México le da una neumonía. Pues hoy las bases son diferentes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos únicamente representa el 20%. El consumo interno representa el 74-75% y los países europeos 6%. Entonces, tenemos una base sólida, ese consumo precisamente se ha formado y creado a través del incremento de los salarios mínimos, que han sido el 70%, de los programas sociales, en donde la gente tiene para vivir dignamente, porque están recibiendo un ingreso. Y eso es una gran fortaleza que nosotros tenemos como país. Y por eso tenemos mucha certidumbre de que vamos a poder crecer. Y adicionalmente, con toda la reubicación geopolítica, debido a las grandes presiones que tienen países asiáticos, los transportes que se encarecieron a más de 10 veces más para transportar todo lo que son las materias primas, los famosos chips y muchas cosas que precisamente se encarecieron, México se está convirtiendo en un país en donde las grandes inversiones están por venir. Y precisamente el presidente de la república ha podido proyectar a través del corredor interoceánico con lo que es el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz, el tren transísmico, para poner 10 parques industriales, en donde van a ver ahí beneficios fiscales, se está trabajando en los estados tanto de Veracruz en Oaxaca con Capital Humano, con todo lo que es la infraestructura, gas natural, están trayendo el gas desde el puerto de Tuxpan hasta Coatzacoalcos para conectarlo, inclusive dotar a todo lo que son los parques industriales y adicionalmente tener la facilidad de exportar, de comprimirlo y exportarlo hacia. Entonces, yo creo que el futuro de México es un futuro grande y bueno. Las bases se están dando y sin duda la nueva administración, la presidenta o el presidente que sea, del partido que sea, va a tener sin duda una plataforma nueva, en donde podremos nosotros como país desarrollar lo que durante décadas tuvimos en abandono que fue el sur de México y que tiene grandes oportunidades, precisamente grandes oportunidades de crecimiento y tiene todos los recursos naturales para poder salir adelante. La inflación es el mayor enemigo de la prosperidad. Por ello, todos los esfuerzos para contenerla siempre son bienvenidos. En caso de una inflación baja, lograríamos al año próximo un crecimiento económico saludable, aunque insuficiente. Quedaría espacio para lograr algunos objetivos en finanzas públicas y un respiro para los mexicanos en sus economías familiares. En el 2023 está el umbral de las elecciones, donde se renueva el Senado de la República, la Cámara de Diputados, así como nueve gobernaturas, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías de la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Aquí es donde se debe tener mucho cuidado en no descuidar las finanzas públicas del país. ¿Qué es la ciberseguridad y cómo podemos avanzar en materia legislativa? Ya está aquí nuestra especialista Alicia Salgado, quien nos va a dar su opinión. Alicia, buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Muy buenas noches a todos. Fíjate que en el Congreso de la Unión, desde hace aproximadamente seis o siete años, se han enviado iniciativas e iniciativas y más iniciativas buscando establecer una ley de ciberseguridad. El gran problema es que no consideran que este es un fenómeno de carácter global y que necesita tener reglas similares en este país como en otros, una coordinación adecuada de autoridades estatales y también federales, porque cada una persigue el delito de ciberseguridad como mejor Dios le da a entender. Esa es la verdad. Nos falta un marco jurídico que sea capaz de entender que las fronteras digitales son tan débiles como las fronteras físicas y que es muy fácil para, sobre todo, los hackers, que son delincuentes que están especializados en violar las fronteras físicas, que tengan sanciones similares, que se establezca una tipificación del delito similar en condiciones de ataques, no solamente a los sistemas de seguridad nacional, como fue recientemente el caso de Guacamayas. Hay gente que dice, es que ese es el caso que nos tiene que prender la alerta roja. Yo simplemente te digo, ese caso le prendió la alerta roja a las autoridades de Chile, también a las de Ecuador, inclusive a las de Estados Unidos, han atacado los sistemas de seguridad social de todas las naciones europeas y hasta hoy no hay un marco jurídico claro. En México hoy el tema se ha tomado muy en serio y las comisiones de ciencia y tecnología, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, están realizando una revisión integral de todas las iniciativas presentes y además considerando los marcos internacionales de ejecución. Si no se persigue la violación de las fronteras digitales y además de la privacidad digital o de la seguridad digital de las personas, de las instituciones y también de los estados, difícilmente podremos avanzar hacia una economía digital libre y además útil para todos nosotros. ¿No crees tú? Así es, Alicia. Es un tema que urge se resuelva, se legisle en este país. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Por primera vez una mujer recibe el premio Kremer Pasi a la parlamentaria del año. La diputada Cintia López Castro se hizo acreedora a este reconocimiento por su contribución en el impulso de cuotas para jóvenes de la Ciudad de México. La diputada federal Cintia López Castro fue distinguida con el premio parlamentaria del año en Ruanda, África. En el marco de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, la legisladora priista de la Ciudad de México se convirtió en la primera mujer en el mundo en obtener este reconocimiento. Se hizo merecedora este premio por su labor al establecer cuotas de legisladores jóvenes en la Ciudad de México durante su trabajo como diputada constituyente. Yo advoco por la introducción de cuotas en favor de la juventud en posiciones electivas. Necesitamos ideas fresas, ideas fresas en el Parlamento. Hoy estoy honrada de recibir este premio como reconocimiento de ese lucho de mi generación. Las cifras de jóvenes ocupando un lugar en los congresos a nivel mundial es mínima. Por ello, la diputada López Castro afirmó. Uno será capaz de revertir que solo 2.8 de los parámenes de todo el mundo son jóvenes, cuando la mayoría de la población de hoy es jóvenes, y el mundo cambia en un rato, demandando nuevas ideas, nuevas oportunidades para los jóvenes. Nosotros debemos contribuir a esta transformación, a cada joven que haces la llamada de la política, que quiere transformar su sociedad y trabajar para un mundo mejor. Quiero asegurarles que es posible. No de parar de sueñar, no de parar de funcionar. Beyond la gender, la origen social, la nacionalidad o ideologías, el mundo necesita más jóvenes en posse de responsabilidad política. La Unión Interparlamentaria, fundada en el año de 1889, es la organización más grande del mundo de congresistas y agrupa a representantes de 178 parlamentos. Finalmente, la diputada federal agradeció a los más de 1.500 legisladores de todo el mundo por su voto para recibir este premio como parlamentaria del año. Muchas gracias a todos por su apoyo. Desde las cámaras, Claudia y Bet García. En el Estado de México se expidió la Ley de Gobierno de Coalición. Claudia y Bet García nos tienen los detalles. ¿Qué tal, Claudia y Bet? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Un gusto saludarte. Igualmente. Hace unos días, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley de Gobiernos de Coalición para esa entidad federativa. En ella se establecen los procedimientos y acuerdos que deberán cumplir los diversos partidos políticos para conformar esta figura de cara al proceso electoral del año próximo. De manera paralela, el proceso de selección del candidato para encabezar la alianza opositora avanza al interior de cada una de las organizaciones políticas que han expresado la posibilidad de sumar esfuerzos por una candidatura común. Al respecto, todo indica que el más fuerte y quien tiene más herramientas para llevar a buen puerto una alianza opositora para el próximo proceso electoral en el Estado de México es el diputado local Enrique Vargas del Villar. El también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso mexiquense ha mostrado capacidad de convocatoria para sumar a las diversas fuerzas políticas en una candidatura de unidad, al tiempo que se mantiene por arriba de cualquier otro aspirante de acuerdo a las más recientes encuestas y estudios de opinión. Esperemos solo los tiempos de definición de esta candidatura para una de las entidades federativas más importantes de nuestro país. Adriana. Claudio, sin duda, en el Estado de México se tienen que ir en coalición y también coincido en que Enrique Vargas es la mejor opción para poder competir y ganar esta elección ya que él ya fue dos veces alcalde de Whisky Lucan y ha hecho una muy buena labor. Gracias. Gracias, Adriana. Vamos, un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros vía Zoom el senador Jorge Carlos Ramírez Marín con quien vamos a platicar sobre la iniciativa de ciberseguridad. Es tan importante el hackeo al ejército como el que le están haciendo todos los días a usuarios de cuentas bancarias, a quienes le roban la identidad o a quienes de plano hackean al banco. Es licenciado en derecho, en el Senado preside importante comisión, Jorge Carlos Ramírez Marín, la de ciencia, tecnología e innovación. De la tierra del venado y el faizán, el senador es egresado de la autónoma de Yucatán. Hoy hablará de un tema de importancia capital. Si es necesario poner la ciberseguridad en una posible agencia de carácter nacional. Y estamos aquí de regreso en el foro de Desde las Cámaras y esta noche nos acompaña vía Zoom el senador Jorge Carlos Ramírez que nos va a platicar sobre la relevancia de la ciberseguridad. Senador, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Mucho gusto saludarte como siempre. Es un placer. Senador, bueno, en esta coyuntura tan relevante que se dio por estos hackers y que además es un tema que ya traíamos arrastrando de varios sexenios, el tema de la ciberseguridad, que es un tema global que está preocupando a todos los gobernantes del mundo, en especial a nuestro país. ¿Qué se puede hacer? Tú estás muy involucrado en el tema. Además, has estado participando en esta discusión y en la forma de aprobar esta iniciativa contra ataques de ciberseguridad. Claro que sí, Adriana. Fíjate que este tema del hackeo al ejército solo puso otra vez de relevancia el tema, pero como tú bien dices, es un tema viejo. ¿Por qué? Ya han hackeado a Pemex hace como cuatro años o cinco. Hackearon a Bancomext hace unos dos años. Y ahora, este caso al ejército, que son prácticamente 36 millones de distintos correos electrónicos. Es un mundo de información. Para empezar, pues no podemos saber ni siquiera específicamente el tipo de información que sea. Se nota al ejército muy tranquilo. El presidente desestimó esta anomalía, pero los demás no lo podemos desestimar. Porque, mira, es tan importante el hackeo al ejército como el que le están haciendo todos los días a usuarios de cuentas bancarias, a quienes le roban la identidad o a quienes de plano hackean al banco, como ha ocurrido, como ocurrió durante la pandemia y la gente simplemente pierde todos sus ahorros o, como en algunos casos, adquiere préstamos que nunca solicitó. Entonces, estas gravísimas situaciones obligan a que finalmente se haga una legislación sobre ciberseguridad. Antes del tema del ejército, nosotros ya estábamos trabajando en eso. Hay 19 iniciativas sobre ciberseguridad. Pero el gran tema se centra en quién coordina esa estrategia. Porque las leyes por sí solas no sirven. Es decir, no son suficientes. ¿Quién coordina la estrategia? ¿El ejército? ¿La Secretaría de Seguridad Pública? ¿O creamos una agencia especial, un mando especial para este tema que pueda coordinar al ejército, a seguridad pública, pero también a entidades financieras, a la iniciativa privada, en fin, a la Secretaría de Educación Pública, a todas las áreas sensibles de ser objeto de ciberataques? Como tú bien lo dices, senador, este es un tema transversal que toca a varias dependencias de gobierno, ya que es un tema tanto de tecnología como de seguridad pública y donde también se involucran las instituciones financieras y otro tipo de instituciones en donde a través de ellas se pueden hacer extorsiones a través del robo de identidad y de la usurpación de identidades. Senador, ¿cómo va esta iniciativa? Hace unos días en el Senado hubo un foro sobre este tema de ciberseguridad. Hubieron varios participantes de todas las fracciones políticas, investigadores, expertos en la materia y lo lideró Ricardo Monreal. Es un tema que, bueno, se debe ya de aprobar expreso por todos los problemas que está ocasionando esta falta de ciberseguridad y también es un tema de falta de recursos porque se tienen que invertir recursos en tecnología para lograr esto. Claro, por eso tú me preguntas cómo va. Te digo, se han llevado a cabo los foros con las dos partes principales, el gobierno, los entes de gobierno y la iniciativa privada. En ambas la respuesta ha sido muy satisfactoria. Te quiero decir que aquí para cortar tiempos estamos trabajando en conferencia. En conferencia quiere decir que las dos cámaras, diputados y senadores, estamos trabajando juntos para emitir un solo dictamen que después votemos en nuestras respectivas cámaras. Se trata de poner orden en estas 19 iniciativas, pero también de recoger la inquietud de la sociedad. Ahora, lo que sigue ahora es realizar un parlamento abierto. Esto debe de ocurrir dentro de unos 15 días. ¿De qué trata el parlamento abierto? Pues todas aquellas personas que se sientan involucradas o simplemente que tengan una sugerencia o idea con respecto a esta ley, se inscriban a este parlamento abierto y participen. Así nos aseguramos de que la sociedad, los destinatarios de la ley, estén dentro de la confección de esa ley. Esto va a ocurrir en los próximos 15 días y el senador Monreal ha dicho que antes del 15 de diciembre tendremos ley de ciberseguridad. Jorge Carlos, este es un tema que, bueno, se debe de resolver de raíz, ya que México siempre ha estado atrasado en tecnología, en investigación tecnológica y, bueno, este tema ya nos rebasó. Es un tema de antier que se tiene que resolver, ya que hoy por hoy la tecnología nos ha rebasado y ha rebasado estos temas de delitos y de ciberseguridad. Sí, Adrián, México tiene que resolver este rezago. Déjame decirte que hace unos ocho años México era el líder en estas materias, en ciberseguridad, en fintechs, en inteligencia artificial, en todo este ambiente, en todo este ecosistema digital, pero ha ido retrocediendo. Más bien nos han adelantado otros países de América Latina, particularmente Chile, particularmente Argentina incluso. Estamos apenas arribita de Perú, pero ya en el top 5, cuando estábamos en la cumbre, éramos el número uno. Así es que, sobre todo en este tema de ciberseguridad, es importantísimo. Se producen tres millones de ataques diarios en México sobre temas de ciberseguridad. Es decir, robo de identidad, de datos, todo esto ocurre en más de tres intentos de ataques diarios en nuestro país. Bueno, pues es una suma muy preocupante, senador. Esperemos que se logre aprobar para este periodo ordinario un tema, ya que están trabajando en comisiones ambas cámaras. Esperemos se pueda resolver lo antes posible. Estamos poniendo todo nuestro entusiasmo, querida Adriana, y ofrezco mantenerte al tanto con muchísimo gusto. Muchas gracias, senador. Aquí estaremos pendientes de la discusión y aprobación. Gracias, Jorge Carlos Ramírez Marín, senador. Gracias, Adriana. Felicidades por este magnífico programa. Muchas gracias, senador. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Gracias.